Lo tenemos que encontrar. Nada. Acá tampoco. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡El tesoro de Poppy! Tú también encuentras el tesoro de Poppy en este divertido juego de mesa. Obténlo con tu ticket de compra por 24 rollos de Sensations de Pétalo más 20 pesos. Poppy pierde. Sensations de Pétalo, pensando en tu diversión.